He cumplido mi venganza. ¡No voy a permitir que me detasea eliminados del torneo por mi culpa! Perdón, ya no te necesito, anciano de crédito. Imagino que es lo único que queda de tu fuerza. ¡Qué tragedia! ¡Maldito infeliz! ¡Esperas, maqueta! ¡A salvos para detenerlo! ¡Estoy harto de ustedes dos! ¡Eres un pedazo de chatarra repugnante! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Oye, Frost! ¡Ahora sigues tú! Tal vez hayas ganado esta batalla, pero juro que la próxima vez ¡te derrotaré! ¡Eres un asqueroso cobarde! ¡Basura! ¡Tienes que mejorar esa autoestima! ¡Oye, anciano! ¡Ya es hora de retirarse! ¡Oh, Vegeta! ¡Lo lamento mucho! ¡Come una semilla antes de que caigas muerto! ¡Yo me haré cargo de los demás! ¡Maqueta! ¡Maestro Roshi! ¡Tome una semilla! ¡Maestro Roshi! ¡Están las gradas! ¡Ya veo! ¡No puedo creer su torpeza! ¡Son un montón de calvos! Bueno, aún así dieron su mejor esfuerzo. ¡Se ganó mi respeto! ¡Maestro Roshi! Después de los esfuerzos de Vegeta y el maestro Roshi, el Universo 7 se las ingenió para sobrevivir el peligro de ser eliminado. Sin embargo, siguen apareciendo guerreros muy fuertes en el Torneo de la Fuerza, por lo que no hay tiempo para descansar. Quedan 30 minutos para el final del torneo. ¡Suscríbete al canal!